arrancan los competidores de la octava competencia la partida es algo lenta para el 5 Mogalu se queda en el último lugar salta rápidamente Casey Schiff a tomar la punta, ataca por el centro el caballo Sun Viking, se acomoda en el segundo en el tercero por fuera Quantum Theory en el cuarto por la baranda Panorama Truck luego trata de movilizarse por el centro de la cancha Start Shopping, hace lo propio por el centro de la pista el número 6 el caballo Gossin Yu, más afuera intenta meterse en la pelea Valiant and Venger, mientras que se queda Gran Andrews en los últimos lugares 25, el primer cuarto de milla Casey Schiff está adelante Quantum Theory lo persigue, está solamente a medio cuerpo Sun Viking está en el tercero Panorama Truck está en el cuarto en el quinto intenta acercarse a Start Shopping luego lo viene haciendo Gossin Yu junto al caballo Gran Andrews, más atrás aparece Mogalu mientras que el número 3, Valiant and Venger está en la última colocación se defiende Casey Schiff en el primer lugar, sigue la presión por fuera del 9 que intenta desplazarlo en 48-4 para la media milla Sun Viking está en el tercero en el cuarto intenta acercarse Parorama Truck en el quinto está el 8, el caballo Start Shopping luego trata de mejorar bastante Valiant and Venger el tordillo este viene duro desde el fondo cuando van al giro de la última curva Quantum Theory está en punta Casey Schiff en el segundo en el tercero Sun Viking en el cuarto Start Shopping Valiant and Venger viene pasando al quinto y se va contra los punteros en 1-13-1 el parcial para los 6 Furlong se defiende el 9 vuelve a la pelea Casey Schiff y se acerca Start Shopping por la parte externa junto a Sun Viking cuando ingresan ya a la recta final de Go Free Park Casey Schiff vuelve a la pelea por la balanda y toma la punta ataca a Sun Viking por la parte externa contra el puntero Casey Schiff por dentro Sun Viking por la parte externa peleando la punta domina Casey Schiff con Jaramillo Sun Viking con Miguel Vasquez y Manso parece liquidarlo que no son Viking segundo Casey Schiff tercero Valiant and Venger cuarto para Quantum Theory tremenda victoria del líder de la estadística